Eh, pues chicos, si alguno tiene la solución a esto, os lo agradecería muchísimo porque ahora mismo estamos metidos en un bucle en el que llevo media hora Media hora, una hora, y no consigo salir, si llevo media hora fuera de cámara intentando salir Al final como veo que no consigo hacer nada, pues me tengo que poner a grabar Let's go Nuevo episodio, mi gente, aquí estamos, con nuevo episodio Hola a todos, ¿qué tal? Seis Mucon2S y bienvenidos a mi canal Hoy estamos, chicos, en nuevo episodio de la serie de 2B2T ¿Has visto? Ojo, eh, esto ha sido un nuevo avance porque lo he mezclado O sea, he empezado diciéndolo en inglés y luego he dicho, no, 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 retirada, retirada, vamos a decirlo en español Así que, bueno, pues, ha sido un mix Y bueno, chicos, eh, llevo unos días que me han dado muchísimos fallos 2B2T, no sé por qué Y es que primero pensaba que era por el tema del bug ban y pensaba que era que, eh, por temas del ágito de eso En el juego no me dejaba entrar, ¿vale? Luego me da cuenta de que cuando entraba con una... ¡Se buguea con el burro! Luego me da cuenta, ¿vale? De que cuando entraba con una VPN sí que me dejaba Por lo tanto, chicos, eh, si a vosotros os pasa esto De que os aparecen las imágenes, como veis ahora mismo De que no os carga, de que, eh, no os deja entrar Que directamente es que ni os sale lo de conexión O sea, me salía en blanco eso Eh, pues cambiaros de IP con una VPN O podéis directamente apagar el router Dejarlo 10-15 minutos apagado Volvéis a encender y ya de esa manera, pues, os dejará entrar Y si no, pues repetís y ya está, ¿vale? Yo, pues, tengo que entrar con una VPN Así que, pues, ya estamos aquí Si veis que va un poquito laggao es por eso Y por el tema del bugban Que creo que ya lo están solucionando Y una de las razones por las que en el directo No fui al spawn Fue porque me advirtieron de que no pasara por el spawn Ya que la gente, eh, el team este del bugban O el, no sé cómo se llama el team este del bugbuck No sé qué, o así, no sé cómo se llama el equipo, ¿vale? Bueno, los que se dedican a tocar los huevos Con el tema de los libros, ¿vale? Pues esta gente está buggeando chunks Y de esta manera tú, en cuanto entras a ese chunk Pum, ya está, fuera Fuera Minecraft, fuera juego Y no vuelves a entrar al servidor Así que, eh, tened mucho cuidado en el spawn Porque hay algunos chunks buggeados Y hay mucha gente que trata de fastidiar en el spawn Por lo tanto, no pude ir al spawn Pero, 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 para los que hayáis visto el directo Como sabéis, empezamos a hacer este stash Con dos burros Y, eh, empezamos aquí con la bandera De mi españita Aunque así parece la de Catalonia Aquí está la de mi españita Por favor, si me dejas Ya está Tengo la bandera de mi españita Madre mía, mi españita Total Que, eh, he seguido duplicando Y he terminado al final El tema de renombrar las cosas Entonces, como podéis ver Tengo unas cuantas cajas aquí Pero voy a enseñaros ahora Que tengo, ¿vale? Para que lo entendáis todo Así que me quito esto por aquí Y vais a ver Lo primero que tengo Bueno, este es el cajón de mierda ¿Veis? Este es el de mierda Aquí tengo el primer kit El kit que más cosas tengo Porque es el más chetao El que más voy a usar Se llaman Los mandamientos de Samu ¿Y por qué se llaman los mandamientos de Samu? Pues tengo aquí unas cuantas más, ¿vale? Porque, chicos Cuando lo ponemos Si os fijáis Eh, es bastante Eh, gracioso, ¿vale? Y en ningún momento Trato de ofender al tema A ver, a ver A ver, chicos En el directo Nos pusimos a nombrar cosas Con el tema de religiosas Y cosas Porque ya sabéis que Está siempre ahí Eh, la gracia De que es un canal cristiano Entonces, no sé por qué Estaba demasiado, eh Gracioso ese día, ¿vale? Sí, se me fue un poco la pinza Jejeje Y en el directo Nos pusimos a ponerle nombres Eh, bastante graciosos A las cosas Pero bueno Ahora lo vais a ver Entonces, tenemos los mandamientos de Samu Eh, ¿qué lleva este kit? Pues los mandamientos de Samu Llevan Ni más ni menos Que un kit entero Para PvP Y para En general Lo que llevarías tú encima ¿Vale? Como podéis ver Pues lleva unos cuantos Totems de Samu Unos cuantos Porque así con el autototem Pues si lo necesitas No te vas a morir nunca Luego Lleva Eh, flechas De Instant Damage 2 Que esto quita Que flipas A esto tiene Esto cuando tú metes Un flechazo Con el arco de Samu Y con esto Y que esto Mite una de daño Eh, no os exagero Que le quitan la vida De la vida con una flecha Porque pensad Que esto es una poción De Instant Damage O sea, muy cheto Luego llegamos Las Chorus Frit Que como ya he explicado Unas cuantas veces Es por si nos metemos En una trampa Sin querer De un portal del Nether Y no podemos romperlo Te comes una de estas Y entonces Al te transportarte Eh, bueno Al comértela Te te transporta afuera Así que bastante OP también Luego Under Pearls Porque nunca vienen mal Dos stacks de manzanitas Luego tenemos El mechero de Samu ¿Vale? Que por cierto Tiene Curse of Vanishing Como todo el kit Que lleva esto Que Curse of Vanishing Lo que hace es que Si lo llevas en la mano O puesto Cuando mueres Desaparece Y de esta manera Es un kit que Aunque tú lo tengas No vas a poder tenerlo Digamos No sé si me he explicado Es decir Que si mueres Que lo pierdes Y ya está Vale Luego Un stack de Ender Chest Que siempre viene muy bien Porque así tenemos acceso Siempre a nuestro loot entero Luego El arco de Samu Como ya he dicho La taladradora de Samu Que es un pico Con Shield Touch Y eso lo tengo con Shield Touch Porque al final Los picos con fortuna Aquí tampoco son Tan necesarios Ya que al final Vas a usar mucho más El tema del Shield Touch Por los Ender Chest Y por todo en general Ya que La fortuna Pues solo sirve al final Para irte de minería Y aquí de minería poco Porque lo podemos duplicar todo Por tanto Lo mejor yo creo que es Dejar uno de Shield Touch Y tampoco ocupar Demasiado espacio Vale Luego tenemos La Tizona de Samu ¿Y por qué la Tizona? Pues la Tizona Fue una espada Muy conocida Y es muy conocida Ahora mismo En España Puesto que fue la espada De un conocido Caballero castellano Que se llamaba El Cid Campeador Bueno El Cid era Su apodo Que le pusieron El tío se llamaba Rodrigo Díaz De Vivar Y fue pues Un caballero Que llegó a dominar El frente En la península ibérica A finales del siglo XI Y todo esto De manera autónoma Es decir Sin contar con el rey Y sin nada Y por lo tanto Es un caballero Muy conocido en España Y su espada Se llamaba La Tizona La Tizona Y como me hizo mucha gracia Hace bastante tiempo Pues siempre le pongo A mis espadas La Tizona de Samu Luego Llevamos Un stack de obsidiana Que siempre viene bien Tres stacks De estrellas de Samu Porque las estrellas de Samu Son para Que tú la pones Y cuando la explotas Te quita la mitad de la vida Por lo tanto Aquí en este servidor Cuando tú haces PvP Ya que las armaduras Son irrompibles Lo que pones son estrellas Y le revientas A base de estrellas ¿Vale? Es como se hace el PvP aquí Luego Una sala de Samu También tenemos Los calcetines de Samu Este es el kit entero Que me hace gracia Los nombres ¿Vale? Entonces tenemos Los calcetines de Samu El trípode De Samu El six pack De Samu Y la corona De Samu Todo tiene protección Excepto los pantalones Que tienen blast protection Por el tema que os he dicho De las estrellas Y las explosiones De las estrellas Por el tema De que las estrellas Al final Cuando explotan Es daño De explosión Por lo tanto Pues así tenemos Una parte de la armadura Que nos proteja De esto Bien Este sería nuestro kit Igual Igual No me hubiera venido mal Meterle En vez de tanto Totem O quitar una de estas Y meter una de cohetes La verdad es que Ahora que lo estoy pensando No sé por qué No lo he metido Pero es que No he visto ningún kit Que lo lleve Es decir Todos los kits No llevan cohetes Llevan el suyo Aparte de elitras Vale Llevan aquí Uno de elitras Como este El propulsion kit A ver Déjame cogerlo Venga Ahí está ¿Ves? Y este es el que lleva Pues todos los cohetes Y todos Por lo tanto Si no lo lleva aquí Es porque lo suelo llevar En estos kits Y bien Y bien Eh Me falta por duplicar Unos cuantos kits Pero espérate Porque este de aquí Me gusta Pero que no me ha gustado Ha sido el nombre Que tiene Las elitras Así que Las voy a cambiar ¿Dónde saca esto, tío? Se hago así Y lo meto Ah, ya está Estas elitras Las voy a quitar Que son las de 2N2N Y voy a coger Tres kits Por aquí Me sobren de Samu Aquí está Tres mandamientos de Samu Voy a coger Las tres elitras Las saco Estos kits Los tiro Y Y al final Como podemos duplicar Pues me da igual Todo Sinceramente Vale Esto por aquí Por favor Que lagueado va El 2N2T Por favor Que lagueado va Pero bueno Están ya buscando La solución Al tema De los libros ¿Vale? Keroseno Pues no sé por qué Supongo que el keroseno Era algo No tengo ni idea No sé qué hará el keroseno La reacción Que hará el keroseno Pero bueno Vamos a meterlo aquí Y vamos a cambiar también El nombre a esto Vale, ya tengo el nombre Chicos Y al nombre De la caja Se va a llamar Tal que así Vamos a borrar esto Se llama Empuje divino El empuje divino Qué gracioso Me encanta poner nombres De todo ese tipo Espérate Voy a enseñar ahora El resto de los nombres Que hemos puesto al final ¿Vale? Esto lo voy a quitar Por aquí Bueno, esto De momento No quiero meterlo ¿Vale? Así que esto Lo voy a tirar Nada, voy a quitar Estos kits enteros Espérate Ya de paso Me voy a cambiar la armadura Que no la tengo todavía Con mi nombre Así que hacemos así Abrimos esta caja Y voy a sacar Esto y esto Metemos esto Y esto Y sacamos Esto de Samu Y ya tenemos El kit entero ¿Correcto? Perfecto, amigo Vale, ya tenemos El kit entero de Samu Voy a sacar también Pico y espada De Samu Que aún no lo tengo Madre mía Ahí está A favor Que lagado va Esto, os lo juro Va lagadísimo Esto voy a cambiarlo Por una stack de esto Voy a tomarme también Unas Chorus Frits Por aquí Meto esto y esto Voy a sacar Un totem más Por si acaso Ahí está, listo Y voy a sacar también Unos Ender Chests Que siempre vienen muy bien Y yo creo que con esto Ya estaría suficiente Vale, vale Pues ya estaría Vale, listo Estos tres kits Los voy a poner Y los voy a quitar Porque no los quiero parar Bueno, si me deja el juego De verdad digo que es que Esto va horrible Es decir De normal no va así Y eso que son chicos Las tres del mediodía Aquí en España Que eso pues Serán en vuestro país Por la mañana Por lo tanto No debería haber conectado Mucha gente Es más Creo que había Doscientas personas Y es que Ni con esas Se arregla Y creo que al final Lo que van a tener que hacer Será simplemente Quitar todo el tema De los libros Banearlos Y ya está Porque es que si no Hay muchísimo ¿Ves? Es que hay muchísimas Máquinas de lag Y todo eso Y va horrible Así que bueno Ya sabrán Que tienen que hacer Porque es que si no No merece la pena Se ir jugando Es con este lag Porque es que este lag Es imposible Mira, mira Si que va fatal Pero bueno Vamos a seguir enseñando Los kits Y los que tenemos Que duplicar Tenemos el kit este Vale, perfecto Y lo que iba a hacer Es que vale La próxima vez que duplique Este kit Lo que voy a hacer Va a ser añadirle Unos cuantos cohetes En vez de uno de estos En vez de uno de estos ¿Vale? Pero de momento Como ya lo tengo así Pues me lo voy a quedar así Para que engañe Esto por aquí Esto por aquí Vale Por aquí Perfecto Bien ¿Qué tenemos chicos? Tenemos Las cosas que queremos duplicar Porque a ver Duplicado ya bastante Tenemos los mandamientos De Samu Tenemos el tema De el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Es un kit full De manzanas chetas Por lo tanto Estas pues no Lo voy a duplicar más Porque con tener esto Ya tenemos Más que suficiente Vaya Es que no quiero nada más Porque si no Me voy a llenar a manzanas Vale Luego ¿Qué tenemos por aquí? Luego aquí tenemos El castigo divino Si no me equivoco ¿Verdad? Por favor Castigo divino Castigo divino El que me está dando Este servidor Por favor Ay Dios mío Dios mío Dios mío Pero bueno Al final chicos En este vídeo Vamos a terminar Este pequeño Stash Para terminar ya Por fin esto Y ya mudarnos A nuestra nueva casa Nuestra nueva localización Donde vamos a tener Nuestra casa Y chicos Por mucho que digan Por el chat Las coordenadas De Samu Son estas He estado viendo Unas cuantas Las coordenadas Eran todas falsas Vale Me ha echado el servidor Muy bien Estupendo Entonces He visto por aquí Hacían Menos 400.000 No sé qué Menos 200.000 No sé cuánto 150.000 En 1.300.000 No sé Vamos Que se inventan Un montón de cosas No os fíéis De las coordenadas Que dicen Porque al final Igual puede ser Hasta una trampa Vale Es que si me había caído La conexión What the fuck Veis chicos Cuando no me pongo El VPN El VPN Se ve así Se ve así Es que ni siquiera Me carga Me cargan Todos los servidores Menos El de 2B2T Intento entrar No me deja Entonces Creo que lo que tengo que hacer Entrar con VPN Y como entro con VPN Va mucho más ladado Así que No solo es por el tema También de De esto ¿Veis? No me deja No sé por qué Todos los servidores Pero es que todos Incluso Hypixel Que es premium Y tal No sé qué Pues no El que no me deja Es este de aquí Vale Perfecto Entonces Ya estamos con la VPN Y como veis ahora En cuanto recargue Esto ya va a funcionar ¿Veis? Es que no lo entiendo Es por la IP No entiendo No entiendo Pero bueno Supongo que me tendré Que conectar siempre con VPN Y ya está No tengo ni idea ¿Vale? Entramos para adentro Al parecer es que se había caído La VPN que estaba usando Así que me he tenido que conectar Con otra Pero ya estamos dentro Bien ¿Por dónde íbamos? Por aquí Por el castigo divino Por favor Castigo divino Aquí está Vale Castigo divino Es uno de los kits Más chetaos Junto con el de los mandamientos Porque como podéis ver Es un kit De full destrucción ¿Vale? Porque al final Castigo divino ¿Qué significa? Pues significa esto Mirad Que locura Loco O sea Esto es un kit Básicamente Para rodear bases Para que Si vas a rodear una base Le plantas dos stacks De withers Esqueletons Perdón Dos stacks De withers Y le plantas Toda esta TNT Con el Dragon Breath Que es el aliento de dragón Básicamente Y está rotísimo O sea Este kit Me encanta Me encanta el kit ¿Vale? Bien ¿Qué más tenemos? Este está muy roto También ¿Vale? Así que dejamos por aquí Luego Tenemos los kits de construcciones Tenemos el stack de todo Y tenemos el origen divino ¿Y por qué es esto? Pues porque son kits al final Como que llevan Una mezcla de todo Son kits bastante potentes ¿Vale? Porque aquí tenemos El origen divino Como podéis ver Tiene lo que se hizo Con lo que se originó Todo el mapa Es decir Con esto al final Podéis haceros El mapa de lo que queráis Y tener todo Luego Si veis que es el mismo tipo De piedra No es igual Solamente que por mi pack de skins O sea Por mi pack de texturas Se ve así Para que no me saquen Las coordenadas y todo eso Pues se ve así Pero Si lleváis Un pack de texturas Normal y corriente Bueno O no lleváis directamente Lo tenéis normal y corriente Así que no se vería Bien ¿Qué más? Luego tenemos aquí El del stack de todo Que como podéis ver Pues tiene un stack De prácticamente todo Lo importante Para hacer sulker box Tenemos también Para el tema de los hoppers Tenemos para hacernos Una pirámide con beacons Todos los minerales Super chetos Ah Lo que no hay es carbón Ahora que me doy cuenta Bueno Tenemos madera por ahí Así que tampoco Necesito el carbón Yo creo Pero si que es cierto Que el carbón no hay Bueno Tampoco podemos poner todo Entonces no está tan mal Igual vendría bien quitar Este de aquí Y poner carbón Pues si Pero no me da para Poderme sacar carbón Ya encontraremos carbón De otro lado Pero de momento Con esto vamos bastante bien Dragons break De esto que también viene muy bien Y como podéis ver Un kit bastante Completito Y estos son dos kits Que los tenemos que duplicar ahora Porque en Ah no 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 Esto no Esto no Esto ya tenemos bastantes Este por aquí Este por aquí A ver el lag por favor Vale bien Luego ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí El kit De aquí ¿Cuál estaba? Bueno Cuando carguen Vale Aquí tenemos El de agua bendita Que este es el de pociones De XP Luego tenemos El kit de flechas Que tampoco hace falta Duplicar más Porque flechas No voy a usar apenas Es decir Las flechas vienen bien Pero tampoco Tampoco demasiado Luego por aquí Nada Por aquí nada Y creo que ya a partir de aquí Ya nada Porque lo tengo todo en el inventario Ya que son ítems Pues que voy a usar Un poquito menos Y que voy a duplicar ahora Unas cuantas veces Para dejar aquí Y ya poder irme Y dejar tranquilo Este stash Eh si Efectivamente Aquí ya no queda nada más Y ya solo me falta Duplicar estos Que tenemos aquí Que es todo el resto Que nos queda Que son kits Pues que voy a usar Mucho menos Y son simplemente Pues para construir O son kits Que con tener uno o dos Me sirven Ya que tienen Muchísimas Muchísimas cosas Así que chicos Voy a duplicar Unas cuantas veces Y después vamos a volver Voy a coger dos de cada Yo creo que no está mal Con dos de cada Y chicos Cuando lleve Un buen cacho Duplicado Volvemos Y empezamos Con la mudanza Chicos no sé Que está pasando Se me ha desconectado Y me he vuelto a conectar Y como que sigo aquí Vale Ojo eh Vale Es que se me ha desconectado Y lo que he tenido que hacer Bueno Estoy más bugueado Chicos Como podéis ver Se me ha bugueado Esto bastísimo Loco Pero 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 cosita mala Es decir Lo que ha pasado Es que se me ha caído La conexión Cuando estaba Con el burro Cuando me he conectado He desactivado Todo el tema De los burros Y todo eso Y ahora mismo Pues estoy Que no encuentro nada Básicamente Estoy en el infinito Y aunque me desconecte Y me vuelva a conectar Como vais a ver ahora Eh No hace nada Mira voy a entrar Y vais a ver Eh Ojo Entro eh Vale Vais a ver eh Lo bien que va 2B2T Con VPN Bueno bueno Veis Sigo aquí Estoy encerrado En la piedra Creo que lo que voy a tener que hacer Vale Va a ser romper esto de aquí Y de esta manera El juego ya no me detecta Como que estoy aquí bugueado Pero es que no me da los ítems Es decir Estoy bugadísimo No me deja salir Llevo media hora Eh Vale ahora si Ahora creo que si A ver eh Tengo que avanzar Para el otro lado Para allá Veis Pero es que me intento mover Y estoy metido En un bucle infinito Es decir No consigo desbuguearlo nunca Esto Veis Espérate Pero estoy con Freecam o algo Es que no estoy con el Freecam Ni estoy con el Con el Banish Eh Remount No puedo salir de esta Estoy bugadísimo Loco Es decir No sé cómo salir de esta zona No puedo salir de esta zona A ver a ver a ver A ver Esto Se está convirtiendo En El laberinto del Minotauro A ver Cómo salimos de aquí chicos No se me ocurre nada A lo mejor Por otro lado A ver por el otro lado que hay eh chicos Porque la verdad es que tampoco tengo ni idea Eh Aquí estamos En la misma verdad Ah Espera Pero aquí puedo romper Vale 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 Avanzamos un chunk más Bien 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 Avanzamos Pero aquí ya llegamos al máximo Es decir Ya no avanzamos más Vale O sea Es decir Son como unos cuantos chunks Que están bugeadísimos Y que no podemos salir de ellos No podemos Es decir Estamos como encancelados Y no se si la única manera Es que como la única manera sea Que tenga que venir otra persona aquí Para sacarnos Esto puede ser la risa eh O sea Como puede ser esto tío Esto por jugar con el dupeo Con VPN Y que se me caiga en medio de todo tío Pues No se que hacer Si rompo así Que pasa No Es que en este chunk Es como que aunque rompa No pasa nada vale No me da nada Vale Sin embargo Cuanto más me acerco al centro Espérate Vamos a hacer esto por chunks F3 más G Y ahora con esto vamos a mirar los chunks Vale Bueno ahora puedo ir Ahora voy volando Que tengo activado ahora tío A todo activado el flight Ah me deja volar Bueno Estupendo Ya era lo que me faltaba A ver Aquí no me deja romper Vale Aquí me deja romper No En este chunk tampoco ¿Verdad? Vale Es decir Este chunk No me deja tampoco Y este de aquí Tampoco Tampoco me deja este chunk No Vale Este de aquí me deja No Este de aquí No Este de aquí Si verdad No Y porque esto de aquí Se me deja Bueno O sea Es como En un área No Y aquí Tampoco Es que Vale Aquí se me deja eh Vale vale Por aquí Por aquí Por aquí me deja Vamos vamos Sigamos Vale Y ahora por aquí ¿Dónde vamos? Por allá No sé que mierda Está pasando aquí tío No me deja hacer nada Ojo Hay un enderman por ahí eh Espérate Y si comemos choros fruit A salir de aquí Es que chicos No sé que hacer aquí O sea Estoy bugueado En un chunk No puedo salir Y porque tengo paredes Si no Ni podría salir Es decir Llego a estar esto tapado Y no salgo de aquí nunca Os prometo que no sé que hacer Eh pues chicos Si alguno tiene la solución a esto Os lo agradecería muchísimo Porque ahora mismo estamos metidos en un bucle En el que llevo media hora Media hora Una hora Y no consigo salir Es decir Llevo media hora fuera de cámara Intentando salir Pero al final como veo que no consigo hacer nada Pues me tengo que poner a grabar Porque no veo solución Eso de arriba que es tío Ah hay peces Hay cosas de esas A ver Pues eso que es Eso de arriba que es Eso tiene que ser un Un pollo o algo de eso Si es un pollo Vale pues nada Vale chicos Pues estamos bugueados Eh no puedo hacer nada Si alguno tiene la solución a esto Eh que me ayude Porque es que si no Mirad que es lo que va a pasar Que me voy a tirar En el infinito así cayendo Bueno Mira Que bugueo por favor Madre mía Al menos podemos mirarlo todo desde aquí Mira si me acerco Ah pero esto tiene final Esto es Esto es increíble Lo bugueo que va esto Vale vale mía Mira ahora eh Ojo eh avanzamos Ojo que tenemos X ray Madre mía El X ray que llevamos con esto Dios mío por favor Que bugue Que bugue Vale Pues nada chicos Si alguno tiene la solución Que me ayude Y si no pues Veré que hago Al final Si no a lo mejor Tengo que pedir ayuda A alguien que venga aquí A buscarme Y Y que me saque de aquí O no se que mierda hacer La verdad Pero bueno Que locura de servidor Por favor Vale Eh chicos En el próximo episodio 100% Vamos a estar ya En el templo marino Y vamos a Seguir Con la construcción De la casa Bueno a empezar Con la construcción De la casa Ya que este Stash Pues solamente Me queda duplicar Unas 3 o 4 veces El tema de De los ítems estos Y ya estaba Pero bueno Eh chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Eh no me deja poner Ni F5 Pero bueno Así me deja Bueno aquí me veis Más o menos así vale Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Aunque sea súper random Eh dejadme un buen like Si os ha gustado Y pues nada chicos Hasta la próxima Adiós Que random Por favor Please don't ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!